Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes nos comenta acerca de los trabajos que se llevan a cabo en el vivero municipal en el marco del programa Sembrando Calidad de Vida. El proyecto se genera desde Acción Social, conjuntamente con la subsecretaría de producción, cultura y servicios públicos. O sea, es un trabajo integrador donde el propósito de este proyecto Sembrando Calidad de Vida es hacia la comunidad, fomentar un poco lo que es la huerta, la huerta orgánica. Nosotros estábamos trabajando acá en el vivero, reestructurándolo, porque pensábamos que era un lugar de acopio solamente de especies forestales y le queríamos dar una utilidad para la comunidad. Hoy lo que se está haciendo es acercando el perímetro, se ha rellenado con tierra humus, como verán, y se ha nivelado el terreno. Nosotros en la composición orgánica de la tierra y todo lo que es el compo, estamos utilizando lo que se podó en la época de poda, digamos, con el chip. O sea, eso va a ser el compo que se debe utilizar, el compo orgánico, mezclado con tierra humus arandeada y vermiculita, que es un drenante para el agua. Lo que se propone desde el servicio de producción, de acción social y cultura, es la creación en la primera etapa de los plantines en almácigo. Lo que se ha hecho es cultivado tomate, morrón, lechuga, espinaca y bueno, después de eso se ve en una etapa, lo que es plantines. La segunda etapa es un invernáculo que va a ser de un diámetro de 6x4 para demostrar el cultivo a cielo cerrado, digamos, y el cultivo a cielo abierto, que sería la quinta tradicional, y ver la diferencia que hay en crecimiento, en desarrollo de los frutos. Y por último se cierra con la etapa del valor agregado, lo que es la cocina de bromatología con envión, las conserva y las mermeladas de esos frutos. En la producción de plantines, nosotros desde el vivero se va a proveer a las barrios sociales, a las sedes, se va a trabajar en una huerta a cielo abierto en envión, en el centro de día y en la salita Villa Vanelli. En otra sede, obviamente, que también va a haber plantines para proveer al municipio, a la gente que quiera. Y bueno, esa es la idea, o sea, fomentar la huerta de su casa. Sí, la capacitación fue dada por INTA, o sea, empezamos con la capacitación de cómo generar el plantín, cómo trabajar la tierra y, bueno, sembrando la semilla, que ya se vieron varias imágenes. También acotamos que se va a trabajar con Santo Domingo y las armas, o sea, este es un proyecto que no solamente va a estar en el Maipú. Se va a trabajar, ya como te decía, con Santo Domingo y las armas, con lo que es educación y con lo que es las delegaciones. Nosotros acá, lo que planificamos en el vivero, lo que está diagramado, es tener una parte forestal, que va a ser la parte del fondo, como se ve ahora. Lo previo que vamos a hacer con todo lo que tenemos acá, que son álamo y sauce, y bueno, algunas ornamentales, que va a ser la cortina forestal para los vientos, y después sectorizar por especie cada árbol que venga. Bueno, eso va a estar todo para lo que es el alborado público, será la forestación del año que viene, y bueno, y la mitad de este predio va a ser para todo lo que es huerta. En mediano, sí, a mediano plazo, o sea, porque después que sigan el tiempo, porque esto va a estar coordinado por servicio y por la gente que está en el espacio verde. O sea, hay gente capacitada para hacer todo esto, porque tienen capacitaciones hechas sobre huerta, paisajismo, sobre plantines, sobre cursos de jardinería. Entonces, bueno, esta gente va a ser la coordinadora un poco, conjuntamente con las áreas, de que el proyecto sea perdurable. Todo el proceso va a dar un seguimiento, sí, en las etapas estivales e invernales, porque ahora va a ser todo cultivo de verano, y lo que es cultivo de hoja, que en el invierno se van a hacer cultivos de hoja, tanto como la selga, después arvejas, habas, bueno, que es todo invierno, espinacas, bueno, todo lo que es de hoja, como te decía, también se va a seguir cultivando. Otra de las iniciativas que va a tener este vivero es para el año que viene, fomentar y producir plantines de flores para lo que es todo el suministro del municipio, ¿no? Entonces, ese es el próximo paso a seguir en la época venidera, o sea, bueno, porque también creíamos que no era conveniente hacerlo en esta época por la altura del año, que no íbamos a llegar y, bueno, y se complica un poco con lo que es flores. Ya es un tema más para trabajar en fino y, bueno, y con tiempo. Pero sí con la huerta, porque estamos en pleno desarrollo de lo que es la huerta de verano. Y, bueno, y por último, trabajar también con un poco de aromática, que es la idea también, que para todo lo que es el tema de aromatología, con el tema de la cocina, como te decía, que se está dando desde el envión, para que trabajen sobre lo que es arte culinario, ¿no? Que es el servicio del Espacio Verde, estamos haciendo lo que es rutina de tareas diarias, recorrido de corte de los espacios. Estamos trabajando con inspección y relevando algunos terrenos para desmalezar, debido a la época que se viene de la crecida del pasto, bueno, de que, como ven, está el tiempo muy húmedo, muy llovedor, y, bueno, el pasto crece y, bueno, y vamos a ver de qué manera lo vamos a tratar esta etapa de la primavera-verano. Ahí se recuperó un mini tractor, un D130, una marca conocida, que estaba en taller, bueno, se hizo todo a nuevo, y, bueno, y va a brindar servicios en el espacio para un poco, a paliar un poco el tema del césped, que se viene, como te contaba, se viene muy rápido y ingresarlo y que colabore con los otros dos mini tractores que ya están en lo que es el servicio. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. Vivamos Maipú juntos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Los escultores Adriana Pantanali y Luis Monfort estuvieron presentes en los festejos del aniversario del barrio Alvarado y nos comentan acerca de las nuevas esculturas realizadas. Contentos por retornar de nuevo a este barrio maravilloso, a esta plaza que ya dejamos la impronta. Y bueno, ahora vamos a hacer entrega de dos bancos escultóricos con un zorro gris, un tero y un chajá. Y hemos hecho un cartel. Sí, animales autóctonos de la zona. Y un cartel donde queremos que la gente intervenga tallando algunas letritas para después también que la gente deje la impronta en ese cartel. Trajimos esculturas figurativas son todas, caballos, caracoles y vamos a dar un taller para que la gente vea también cómo es el paso a paso de una obra de arte desde un tronco usando motosierras, amoladoras, gubias. La idea es que participen. Así que los invitamos a todos a que se acerquen al barrio Alvarado, a la plaza, a aprender. Es gratuito el taller. Y bueno, que vean que cualquiera puede, si tienen una motosierra o una amoladora, decorar su casa con los troncos que se vayan cayendo. Nunca, lo dijimos el año pasado, nunca vamos a cortar un árbol para hacer una talla, sino que reutilizamos el árbol que la gente tira o saca la tormenta. Entonces, la idea es eso también, el reciclado de la materia prima. Sí, exacto. Nos llaman y empezamos a trabajarla. Le hacen un estudio, si el árbol nos sirve más, y en vez de voltearlo, trabajamos en el lugar. Sí, la idea es darle nueva vida en forma de escultura, porque si no, a la larga terminan tirándolos. En cambio, es así, protegiéndolos con setor, la sur, lo que sea. El árbol dura años. Dura lo que la gente lo vaya a cuidar. Tenemos álamos trabajados de más de 15, 20 años, que hace que los hemos trabajado y están impecables. Y el álamo es una madera muy blanda, pero cuidándola cada tanto, dura. Lo que la gente la cuide va a durar. Nosotros agradecidos de que nos hayan llamado. Y bueno, vemos que está bien conservado, y después si le quieren dar color, como le han hecho a las tribunas, también estaría lindo un poquito de color, que sea alegre, llamativo. Y que participen todos en el cuidado. Somos de La Plata, yo soy escultora, y él es mi ayudante también, que trabaja a la par mía. Estamos en la esquina de 12 y 72, también trabajando para las plazas o trabajos particulares. 30 años más o menos. Ahí van a saber la edad. Igual trabajamos hierro, todo lo que es soldadura, piedra. Lo que pasa es que la madera es la materia prima que tenemos a mano. Pero también hemos hecho mucho en chatarra, también reutilizando los autos, los tiraderos que hay autos de todo, esculturas en chatarra o cemento directo, que es inmortal el cemento directo. En la estación Circunvalación, que es un centro cultural de 12 y 72, ahí en la estación Circunvalación nos van a ver todos los fines de semana. Y si no, buscan en el Facebook Adriana Pantanali, y ahí van a ver toda nuestra obra. La gente cree que la motosierra es pesada, o hay que hacer fuerza, y no, nada que ver. Para nosotros, las mujeres, es mucho mejor trabajar con motosierra que por ahí con una gubia, que hay que usar ahí sí, la paciencia, la fuerza. Más que nada eso, el trabajo que hay que tener es que uno no se pase. Igual utilizamos espaditas especiales, chiquititas, o discos de vidia en las amoladoras, que nos permiten hacer todo el trabajo fino. Bueno, ya va a ir viendo la gente a lo largo del día, trajimos las herramientas para enseñarles, para explicarles. Si vienen al mediodía, van a aprovechar la clase, así que ahí van a ver que no es tan complicado. Y que es divertido y entretenido. Venimos de La Prida, hemos tenido obra en todo el país, en Tucumán, en Jujuy. Trabajamos muchísimo con los municipios, más que nada cuando un árbol antiguo, que fue el primero plantado, lo quieren revivir. Así que van a ver en Tres Lomas, 30 de Agosto, Bolívar, toda la zona. Deró, Peguajó, La Manuelita. No sé, bueno, Salazar, ahí arrancamos. Con la Barriga. ¿Qué más acá? Dolores. Y al principio nos miran raro, piensan que somos unos locos que les vamos a tirar el árbol. Y después cuando ven que la obra va evolucionando, de a poquito, más que nada se asombran en el proceso. Y eso es interesante. Y cuando los invitamos a participar, como acá el año pasado, que había chicos trabajando, mejor todavía, porque se dan cuenta que ellos también lo pueden hacer. bajo una mirada de alguien que los vaya guiando, ¿no? Igual las herramientas también, explicamos el tema de la seguridad, la protección, porque hay que tener cuidado con eso. Yo hoy dije alegremente, agarren una motosierra, ¿no? Bueno, faja lumbar, guantes, orejeras, anteojeras. La seguridad que hay que tener con una herramienta que corta mucho. Gracias a ustedes por la mano que nos dieron de bajar las cosas. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.